Tú eres el número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco, voy a ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, ¿qué nos quedemos? Me llamo a las seis pa' fumarte a las seis Porque te he un pecado, te lo quiero cometer Tu nombre es la de ocho, no llegamos a meter Empezamos a las nueve y tu nombre es la de tres Ah, amé, cuando la toca y yo no se gana Y pa' te loco como en una gana Solo me gusta cuando te convienes Ay, ah, amé, cuando la toca y yo no se gana Y pa' te loco como en una gana Solo me gusta cuando te convienes Cuando te conviene, tienes La vallera que conmigo tienes Nunca he puesto un pep en lo que eres La hielo no me tienes Con mis perros quieres que me la ceres Cuando a los dos estábamos el estrés Fue cuando la puse y cuando fue que la enamorí Las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogida de ocho, eso era nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se va a joder Que pa' mi cama me la lleve La recogida de ocho, eso era nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se va a joder Que pa' mi cama me la lleve A M, cuando la toque ya viene serena Me estraparte loco que uno tiene Solo me gusta cuando te conviene A M, cuando la toque ya viene serena Me estraparte loco que uno tiene Solo me gusta cuando te conviene Vení para arriba, me puse más lugar Si tienes trabajo de la única y te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Uno ya fue, si quieres, mil saludos Pa' que no se cae, eh, eh Tranquila, no lo dejes Pero dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Si culo es artista, me avisa si quieres que lo maneje Yo metí trabajo de ocho, de cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, son los máximos Me miras y piensas que me fondo tímido Prendemos y eso se me chupa rápido Pichera tú y vámonos pa' mí con los ojos Cae el sueño que en el año lo hacíamos Fija lo que sea, a ver, a ti no te diga que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toque ya viene serena Es tu padre de loco que tú me lana Se chupa y dice que yo soy su nana Ya tú me conoces, te siento por la monza Toda la vela y llevo hasta de la once Seguíme Carolina, me enamoré por Ponce Si tú me echas el pinto y tú me pichas entonces Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El chupaco no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel A ti que sea la doce Ay, man, cuando la toque ya no se viene Es tu padre de loco que me llena Solo me gusta cuando te conviene Ay, man, cuando la toque ya viene serena Es tu padre de loco que tú me lana Solo me gusta cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Chupa primer, mío, Flora movie Ok, Gordy, yo por tiempo Májame Carolina, mío, Gordy, yo por tiempo Chupa, yeah, yeah Los tiros, man, yeah Chupa, yeah, Gordy Y el mar, tú no eres yo Májame Carolina, mío, Gordy, yo por tiempo Gracias.